Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo. Precocitos que con amor me dieron nombre, me dieron amor, me hicieron grande, me dan honor, salve al esfuerzo de mi ser hoy. Precocitos que con amor me dieron nombre, me dieron amor, me hicieron grande, me dan honor. Al recio empuje de los titanes, de la montaña bajo este sol, como la vez de las espumas, surgí del bosque de la chanzón. Y fui creciendo con el rujo de su amorosa solicitud, hasta conjarme en ti y vengan. Señoras y señores, el partido en marcha. Abriendo juego. Y aquí se diluye el peligro con las manos el arquero. El córner corto. Va por afuera. Traba gana. Largo envío. Tiro demasiado. Traba lucha y gana. Traba lucha y gana. Traba lucha y gana. Epa, le robó el limpito. Le quitaron limpio. Traba lucha y gana. Rodríguez. Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante. Buscan abrirse constantemente. Te digo la verdad, a mí no me gusta mucho cuando los centros delanteros juegan tanto por afuera. Siento que el equipo pierde presencia en el área. Puede servir para desacomodar a los defensores. Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés. El envío largo. A ver, aguantame esta porque se viene de contra. Uy, lo agarró para atrás. Ha sacado largo. Mete el envío largo. La pellizca. Un espectáculo muy pobre hasta el momento. Escaso de emociones. Largo envío. Al centro, va. Rodríguez. Rodríguez. Largo envío. A sacarlo el balón. A dividir. Allí va. Pelota a la izquierda. Qué escapada. Fenomenal. Para el centro, va. Va rechazando largo. Ojo con esta. Atención. Pelota larga. Entregando ese balón. Atención. Mete el envío largo. Pelota a la izquierda. Allí a dividir. Pelota a la izquierda. El cambio de frente. Largo de otro lado. Le llega. Tiro demasiado. Traba lucha y gana. Abre el juego. Cambio de frente. Rodríguez. mete el envío largo ojo con esta atención el tiro largo la rechaza apurado el centro que va allí a dividir el partido está empatado y es parejo va sacando el balón a dividir le quitaron limpia aquí a dividir así, otro pelotazo más la va entregando muy mal creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase la defensa anticipó la jugada con mucha facilidad Rodríguez abre el juego atención epa, le robó se ha terminado el primer tiempo está empatando está empatando cero a cero nos vamos a la pausa y ya regresamos bueno, ¿qué te parece el partido este equipo es terriblemente defensivo no recuerdo mal no tiraron el arco ni una vez así va a estar complicado el partido está empatado el partido está empatado cero a cero ya venimos un abrazo grande para el querido Mario Gépez listo un abrazo cero a cero está el encuentro pelota a la izquierda se la sacan de encima no quiere saber nada con la pelota Rodríguez largo envío marca lateral bueno el cambio entonces allí cortada pelota larga traba lucha y gana largo envío se le tira encima de la derecha cerca Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen le pega 0-0 el partido Mucha marca en la mitad de la cancha Falta ingenio, falta creatividad Porque así va a ser difícil que rompan el empate Pelota larga Va al centro, va Tiro demasiado, traba, lucha y gana Falón largo Va por afuera Quiere escapar de la marca, lo logra Atención, centro que se cierra El pelotazo largo El envío largo El pelotazo largo Atención, señoras y señores Hay tiro libre Ya el mundo del fútbol no sabe que se cobra y que no se cobra Ese es el tema No, no, no salga desorientada Si el VAR no hubiese existido nunca ¿Sí? Este, que siempre digo, para mí es importante Pero con criterio Yo te hubiese dicho inmediatamente La jugada no es nada Como pasó, como bien dijiste vos también Pero viste que cuando hay ciertos roces de árbitros que cobran Y otros no Como te la muestra en cámara lenta Que todo el que confunde también Si está habilitado y se va Se la saca ante encima No quiere saber nada con la pelota Rodríguez Atención, cuatro, como loco Dariano, se vienen dos cambios en cada equipo La torre ¿Te dice algo de estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar un peso ofensivo Para sostener el partido Y para ver qué daño provoca a un jugador de la torre Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Pelota larga El envío largo Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Rodríguez Balón largo Se está a colocar Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus Meten el envío largo A sacando el balón A dividir ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Mete el envío largo Daba lucha y gana El técnico está desesperado Está moviendo los brazos Ya no sabe cómo pedirle que vayan todos arriba La pellizca Tiempo cumplido Tiempo cumplido Esto se acaba Allí va Se está habilitado y se va El envío largo Señoras y señores Final del partido Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas Bueno Individualmente Antes te preguntaba sobre el partido Individualmente ¿Ves algo, Diego? Como dicen algunos Cuando no podés ganar No es malo empatar No era el resultado que esperaban Pero seguro que habrá Varias cosas positivas Para rescatar Y bien amigos Se van despidiendo los protagonistas Nos vamos Nos vamos, Diego Abrazo, Mariano Nos vemos Será hasta la próxima Gracias por acompañarnos Hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!